Muy complicado, gracias. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, me temo que en el tema de territorialidad, me temo que la Congresista de Clave tiene razón. Y es que la verdad es que la Constitución tiene que poner algún tipo de limitaciones y tiene que poner algunos parámetros específicos. El otro tema, Presidenta, es un tema metodológico, porque ya con esta inclusión del tema de territorialidad y todo, yo estaría de acuerdo, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo con el tema de que los candidatos a la Presidencia de la República candidateen al Congreso. Son dos cosas totalmente distintas. Dos aspiraciones diferentes. Y acá ha sido sumamente sincero lo que ha dicho el Congresista Víctor Andrés. O sea, este es como tu premio consuelo. La no la agarraste y vienes acá. Entonces no estamos, pues, fortaleciendo la institucionalidad. Si uno se está lanzando a la Presidencia es porque quiere ser ejecutivo y que quiere llegar a implementar un plan de gobierno específico. No para ver si es que me da la suerte y si no, pues, ya llego al Congreso y vamos a ver qué hacemos. Yo creo que es muy poco serio en ese sentido. Entonces lo que no sé es cuál es la mecánica que vamos a hacer, pues, porque puedo estar de acuerdo con casi todo, menos con eso. No, salvo que se pueda, no sé si un artículo lo podemos desmembrar. Está muy comprometido todo. Es decir, no estoy de acuerdo en el tema de que los candidatos a la Presidencia de la República puedan, a su vez, candidatear al Congreso de la República. Es insostenible. Eso creo que nos ha traído ya la historia, este, complicaciones. Congresista, ¿quién más ha pedido la palabra? Presidente. Congresista Marco Arana. Ya se está incluyendo, antes de darle la palabra a Congresista Arana, los dos criterios. A ver, cojo el consenso, finalmente. El de población electoral y territorialidad. En un minuto va a estar expuesto, pero les anuncio que eso ya se está acogiendo. Ahora, discúlpeme, Congresista Arana, para poder clarificar algunos aspectos del debate. Para poder acceder al Congreso de la República se tienen que haber superado todas las vallas establecidas. Todas. El partido político que pone candidatos en el Congreso tiene que haber superado todas las vallas. Eso está claro, es por ley. No hay necesidad de ponerlo en la Constitución porque precisamente eso está claramente establecido en las leyes que rigen los procesos electorales. Por supuesto, por supuesto, no puede entrar un candidato al Congreso de la República cuyo partido político no haya superado la valla electoral y el número de representantes. Eso es elemental. Si no tendríamos acá a candidatos que, habiendo obtenido una alta votación electoral, no lograron un espacio en el Congreso por no haber superado los requisitos exigidos. Eso es, creo, claramente comprendido. Congresista Arana. Presidenta, bien por aceptar esos dos criterios genéricos que planteaba la congresista Glave, sin embargo, no son los únicos criterios. Entonces, entiendo que la propia congresista Glave ha presentado el criterio de paridad, por ejemplo. Es un criterio sobre el cual seguramente va a haber debate. Y desde el Frente Amplio hay un proyecto de ley presentado por el congresista Rosas del Distrito Electoral Indígena. Y entonces hay otros criterios. Pero si se quieren aceptar dos criterios básicos, y hay consenso sobre eso, que se acepten. Pero hay otros criterios y además hay otros proyectos de ley presentados en ese sentido. Me pide una interrupción con la congresista Glave a través de suyo, presidente. Presidenta, congresista Glave, antes dejando la precisión de que es potestativo el candidato a la presidencia si va o no en una lista al Congreso. No es exigible, no es que si eres candidato a la presidencia, obligatoriamente vas a ser candidato al Congreso. Queda en la potestad del candidato. Y que pueden haber 50 candidatos a la presidencia y también al Congreso por 50 partidos, más si bajamos la valla. Pero eso no significa que vayan a haber 50 bancadas en el Congreso, porque no todas van a superar los requisitos mínimos exigibles para ser congresista de la República. Congresista Glave. Gracias, congresista Arana. Nosotros hemos presentado un proyecto de paridad, dos proyectos de paridad en realidad. Uno además incluso que incluye la paridad horizontal, que ojalá podamos discutir, que es parte de la campaña Somos la mitad, queremos paridad. Y también tenemos un proyecto similar al del congresista Rosas, que ha presentado la congresista Pariona, sobre el tema de la cuota indígena. Sin embargo, Presidente, ambos criterios, el de paridad y el criterio de representación de pueblos originarios, no son criterios para el número de congresistas. Son criterios para la conformación del Parlamento. Por ejemplo, en la lógica paritaria, si es que se determina por ley que el criterio sea que tengamos 230 parlamentarios, entonces serán 130 mujeres si es que adoptáramos el criterio paritario. Pero el criterio paritario no supone el número de miembros del Parlamento. Por eso sí exigimos el tema de territorialidad y el tema de número de electores. Pero ojalá el congresista Arana y yo no solamente seamos los únicos que votemos a favor de la paridad y de la cuota indígena, sino que logremos más gente, y probablemente los congresistas Quintanilla. Presidenta, para que continúe. Congresista Arana. Y en la modificación que se ha propuesto a raíz, entiendo, de la propuesta del congresista Violeta, que me parece adecuado para modificar el primer artículo, sin embargo un tema de precisión que no solamente es de redacción, no es solamente semántica, presidente. Cuando se señala que la nación delega en el Congreso de la República, yo pido a la delegación, presidenta, o de la comisión, que podamos colocar más bien, tal como incluso se plantea en la doctrina constitucional, que sea el pueblo delega en el Congreso de la República. Por una razón, presidenta, porque incluso tenemos un debate abierto, que además va a venir luego, ¿no? Que es, somos un Estado con una única nación, es un debate que está presente en toda el... Hoy día mismo que, por ejemplo, presidenta, tenemos el aniversario de la celebración de las lenguas originarias en el país. Vamos nosotros a un debate en el que hay proyectos de ley, como el que ha presentado congresista Rosa sobre el tema del reconocimiento del Distrito Electoral Indígena, que tiene que ver con que tengamos un Estado que reconoce, que no olvida, después de 500 años, menos de después de 200 años de República, que hay naciones que han sido excluidas del país, de la representación política y democrática en el país. Recordemos que hasta la proclamación de la independencia en 1821, ¿no? Dejó, por ejemplo, a los considerados ciudadanos de segunda en ese momento fuera de las elecciones y de la representación política, y es más, les impuso incluso tributos, como pasó con los indígenas. Y entonces, presidenta, para nosotros, como Frente Amplio, sería muy importante para poder también generar un consenso, que es lo que estamos buscando hacer, es que se plantee que es el pueblo el que delega en el Congreso de la República el poder de legislar, y que no plantemos un nuevo debate, a menos que se quiera hacer ahora, presidenta, sobre el Estado-Nación y el Estado plurinacional, ¿no? Entonces, entiendo que podría aceptarse ese criterio, presidenta. Gracias. Congresista Violeta. Sí, presidenta, yo estoy de acuerdo con que se puede utilizar la palabra pueblo en lugar de nación, sin embargo, eso no significa, también para efectos de dejar constancia, en realidad, otro debate, otro debate que es más amplio, y que, en verdad, en el cual probablemente no esté de acuerdo con el congresista Arana, en el sentido de, hay una aspiración de ciertos sectores por tratar de reconocer en el Perú los estados plurinacionales, cosa que yo no comparto desde ningún punto de vista, porque creo que hay que reafirmar el Estado, hay que reafirmar la nación peruana como el reconocimiento bajo un solo país de igualdad de derechos absolutos para todos. Pero, insisto, para efectos prácticos de la redacción de este artículo, sí coincido en que puede ser oportuno recoger la palabra pueblo como parte de un sentimiento y de una representación nacional. Gracias. Congresista Gino Costa. Sí, de acuerdo con esa sugerencia del colega Violeta, y sugeriría, presidenta, un asunto de redacción, el poder de legislar, fiscalizar y representar para que quede mejor la redacción. Gracias, congresista Costa. Sí, es la tercera, el tercer pedido, así que lo acogemos también ahí, por favor. Quedaría poder de legislar, fiscalizar y representar, en lugar de cómo está ahí. Creo que la preposición de, también las borramos, el poder de legislar, fiscalizar y representar. Y representar. Ahí está. Sí, no, presidenta. Lo que pasa es que había una discusión en algún momento sobre si tenemos una función diferente la de representar o es por el hecho de ser representantes que podemos legislar y fiscalizar. Pero entiendo, ese es un debate que tienen algunos constitucionalistas, sobre si debiéramos separar el representación de legislación y fiscalización o debiéramos asumir que el ser parlamentarios es un cargo de representación, ese es el cargo de representación, que tiene dos funciones, legislar y fiscalizar. Pero es solo parte del debate para que en algún momento lo veamos. Gracias, congresista Glave. Precisamente ahora se está superando ese vacío que se encontraba con respecto a qué es exactamente una labor de representación que puede significar un desarrollo mucho más amplio a partir de la constitucionalización de esa delegación de poder que confiere el pueblo de acuerdo a cómo quedaría en este artículo. Congresistas, entonces, habiendo recogido la máxima posibilidad... Congresista Costa, algo más. Nuevamente de reacción. ¿Puede ser bajo criterios territoriales y demográficos? ¿De población electoral? Sugiero. Veo que no tengo respaldo, pero... Señor secretario técnico, por favor, para que dé lectura al artículo y procedemos inmediatamente a la votación. Artículo 90. El pueblo delega en el Congreso de la República el poder de legislar, fiscalizar y representar. El Congreso consta de Cámara Única. El Congreso de la República se elige por un periodo de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. El número de congresistas se determina por ley, bajo los criterios de territorialidad y de población electoral. Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio. Los candidatos a la presidencia de la República y a las vicepresidencias pueden ser simultáneamente candidatos al Congreso. Señores congresistas, al voto. Nominal, por favor, señor Secretario Técnico. ¿Por qué no vota un artículo separado del siguiente? Ah, ok. Vamos a votar el 90. Al voto del artículo 90 de Reforma Constitucional. Señor Secretario Técnico, votación nominal. Señores congresistas, Arana Segarra. A favor. Arana Segarra, sí. ¿Tacayama Jiménez? A favor. ¿Tacayama Jiménez, sí. ¿Alcorto Azuero? ¿Alcorto Azuero? En contra. ¿Alcorto Azuero, no? ¿Aramayo Gaona? ¿Becerril Rodríguez? Sí. ¿Becerril Rodríguez, sí. ¿Cuadros Candia? ¿Galarreta Velarde? ¿Mantilla Medina? ¿Torres Morales? A favor, con reserva en el tercer párrafo. ¿Torres Morales, sí. ¿Villavicencio Cárdenas? A favor. ¿Villavicencio Cárdenas, sí. ¿Melenda Célis? Melenda Célis, sí. ¿Oliva Corrales? ¿Acuña Núñez? ¿Velázquez Quesquén? ¿Quintanilla Chacón? A favor. ¿Quintanilla Chacón, sí. ¿Glave Remí? A favor. ¿Glave Remí, sí. ¿Les Canoncieta? ¿Costa Santolaya? A favor. ¿Costa Santolaya, sí. ¿Andrade Salguero? Abstención. ¿Andrade Salguero? Abstención. ¿Beteta Rubín? ¿Letona Pereira? Abstención. ¿Letona Pereira? Abstención. ¿Salgado Rubianes? Sí, a favor. ¿Salgado Rubianes, sí. ¿Guía Pianto? ¿Choquehuanca de Villanueva? ¿Iberico Núñez? Sí. ¿Iberico Núñez, sí. ¿García Belaunde? Con reserva del tercer paráfono. García Belaunde, sí. A favor, con reserva. Gracias. Gracias. con usted el voto a favor de la presidencia por favor y del congresista Gilbert Violeta en abstención ah no, a favor perdón, de ir el congresista Gilbert Violeta simbólicamente aprobando congresista Alcorta lo peor pero con la reserva también en el punto 3, sí bonito con, cambie el voto de la congresista Lourdes Alcorta a favor con reserva en el tercer párrafo el artículo 90 ha sido aprobado por mayoría con 13 votos a favor cero en contra y dos abstenciones felicito en realidad en una reforma tan complicada haber alcanzado este consenso recuerden que para poder aprobarlo en el pleno se necesitan 87 votos por lo tanto el ejercicio democrático de alcanzar el consenso les voy a agradecer que sigamos practicándolo como en esta mañana congresista solo una cosa procedimental en el texto que nos han mandado el artículo 100 que fue el que discutimos la semana pasada dice artículo aprobado en la 25 sesión ordinaria tal vez ahí habría que poner artículo aprobado por mayoría en los que son por unanimidad por unanimidad para que tengamos claridad porque luego nos va a pasar cuando tuvimos el debate pasado que estábamos en el artículo número 45 y ya uno no recordaba realmente como había terminado votando los anteriores artículos entonces eso podría servirnos de parte del equipo técnico para seguir ordenadamente el debate gracias presidenta con la discusión de todos los presentes voy a marcar mi votación con abstención de todo con usted un nuevo cambio de la congresista Alcorta cambia su voto a abstención muy bien entonces se aprueba este artículo con 13 votos a favor cero en contra y tres abstenciones señores congresistas congresista Arana presidenta una preocupación porque entiendo que usted había decidido citar mañana a la comisión de constitución para la tarde y acaba de llegar citación para confirmada para los miembros de levantamiento de inmunidad varios de acá a las cuatro no permanente va a ser en la mañana pero en la tarde están citando al levantamiento de inmunidad y eso presidente en todo caso establecer las coordinaciones con las presidencias y otras comisiones para evitar que se produzcan problemas de cura o de ausencias por duplicidad de reuniones y lo otro presidenta es se ha señalado en relación a los problemas presentados en el concurso público por la junta nacional de justicia señalando de que al congreso le pedirían una modificación de la ley ampliando el plazo pero no solo hay un problema de plazo presidenta hay un problema del tipo de examen que se presentó está el problema de la falta de un perfil para los miembros de la de que conformarían la junta nacional de justicia y sería importante que la comisión especial presentara una evaluación de por qué ha habido ese revés en el en el concurso público para lo cual presidenta sería muy conveniente que usted citara una reunión conjunta de la comisión de justicia con la comisión de constitución y la comisión especial para abordar el tema en la siguiente reunión gracias presidenta congresista al corte mañana citado comisión permanente a las 9 y también estamos citados a las 9 y media acá como hacemos también eh señores congresistas tenemos un problema eh frente al cual tenemos que tomar decisiones se está justigando permanentemente a través de los medios a esta comisión porque supuestamente no trabaja porque supuestamente no avanza y el día de mañana que deberíamos sesionar en la mañana han citado a comisión permanente y en la tarde a la eh su comisión de levanta a la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria no sé realmente cuáles son las prioridades de urgencia que hay en el congreso de la república si es la reforma o son los trámites internos que se tienen que dar en todo caso si congresista Quintanilla ahorita le doy la palabra déjeme terminar por favor el punto es que no es por falta de voluntaria que esta comisión eh vaya a dejar de sesionar no es posible que sesionemos eh porque los miembros de esta comisión en la comisión permanente simultáneamente somos casi los mismos y en la comisión de levantamiento solamente algunos así que eh siendo que tenemos esta tingencia tendríamos la sesión mañana por la tarde de todas maneras no en la mañana ya que se cruza con la comisión permanente pero en la tarde y entendiendo que la sesión de eh acusación de levantamiento es una sesión mucho más corta que la que vamos a tener acá estamos citando para las cuatro de la tarde les comunico también eh señores congresistas por favor presten atención que para el día de mañana y para todas las sesiones subsiguientes eh estamos reiterando la invitación al presidente del consejo de ministros y al ministro de justicia para hacerles saber que las puertas acá están siempre abiertas cuando ellos tomen la decisión de acompañarnos seguramente que vendrán a acompañar el debate y finalmente también para el día martes a las nueve y treinta de la mañana en la siguiente semana estamos citando a todos los miembros de eh la comisión especial encargada de impulsar el concurso para la junta nacional nacional de justicia y si mañana fuera las cinco presidentas en marzo y eh ahora eh sí con eso y antes de levantar la sesión congresista Quintanilla luego congresista Meléndez brevemente señora presidenta sería conveniente coordinar con la presidenta de la comisión de levantamiento de inmunidad para que adelanten una hora para que sean las tres le decía le sugería que la comisión de levantamiento de inmunidad podría coordinándose con ella sugerirles que ella adelante una hora a las tres y cosas que ya no habría problema siempre es bueno conversar y dialogar para esas cosas eh congresista Meléndez luego congresista Beteta presidenta apelando a su inmensa voluntad de querer sacar adelante los proyectos de reforma yo le pido que reconsidere el la discusión el debate del proyecto de reforma de levantamiento de inmunidad tomando en cuenta lo que ha planteado el congresista Quintanilla presidenta gracias congresista Meléndez congresista Beteta gracias presidenta presidenta realmente este que seamos claros queremos trabajar por la reforma y terminarlo más pronto o simplemente es para seguir teniendo y atacando al congreso que el congreso no termina las reformas presidenta no encuentro motivo para que se pueda suspender la comisión de constitución con la de levantamiento de inmunidad sería bueno saber en todo caso si todos los miembros de la comisión de constitución son al mismo tiempo miembros de la comisión de levantamiento de inmunidad a diferencia de la comisión permanente si hay razón y motivo por la cual ya usted lo ha suspendido pero en el sentido de la comisión de levantamiento de inmunidad sería bueno saber en todo caso no sé si todos los congresistas que estamos presentes somos miembros de la comisión de levantamiento de inmunidad entonces si no es así no habría razón para seguir postergando más el debate gracias muy bien vamos a hacer la coordinación para que la comisión de levantamiento pueda adelantar un poco su sesión y nosotros sesionemos con holgura a partir de las 4 de la tarde 4.30 de la tarde 4.30 de la tarde y el miércoles sesionamos a las 9.30 de la mañana jueves 9.30 de la mañana para que organicen sus tiempos señores congresistas solicito dispensa para la aprobación del acta aprobado por unanimidad siendo las 12.58 minutos de la mañana del lunes 27 de mayo del 2018 se levanta la sesión Presidenta vamos a seguir con el mismo dictamen ¿no es cierto? o sea los artículos pendientes continuamos con el debate del 41.85 en la sesión de la comisión de constitución se ha aprobado el artículo 90 recordemos que este es un debate de los proyectos de reforma constitucional y se ha aprobado el artículo 90 ¿no? que para promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia mañana a las 4.30 de la tarde va a continuar este debate sobre el proyecto de ley 41.85 fue una transmisión en directo de Congreso Televisión desde el hemiciclo principal fue un amplio debate sobre esta iniciativa sobre el número de sobre el periodo del mandato también de autoridades sobre el número de congresistas hablaban sobre temas que tienen que ver con la territorialidad hubo posiciones discrepantes pero finalmente se aprobó el artículo 90 según este proyecto de ley volvemos a estudios contigo Elsa adelante muchísimas gracias Raquel Salazar a ti y al equipo de Congreso Televisión que te acompaña en esta transmisión como tú bien lo señalaste en vivo de la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento presidida por la congresista Rosa María Bartra y es extraordinaria precisamente porque nos encontramos en la semana de representación parlamentaria no obstante muchos congresistas han dejado de viajar a sus respectivas jurisdicciones precisamente para cumplir con el debate que requiere de tiempo de las reformas constitucionales en este caso como tú bien lo indicabas del artículo 90 de la Constitución referido a la determinación por ley del número de congresistas y la posibilidad de una candidatura simultánea a la presidencia vicepresidencia y a congresistas de la República esto fue aprobado por mayoría de votos hubo algunas abstenciones y otras con reserva del tercer párrafo referido a lo último antes mencionado bien y a esta hora de la tarde ya va a ser casi la una ya es la una de la tarde precisamente vamos a hacer una breve pausa no se muevan porque regresamos con más en agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión de la tarde